¿Cómo se sentieron aquí en el partido inaugural del estadio Bosic? ¿Cómo se sentieron esta esencia? Bueno, es muy bien recibido, muy bien recibido, la verdad, era algo que hasta ayer no nos esperábamos y ha sido una oportunidad muy bonita para nosotros de estrenar este estadio, hacer un buen partido también para coger sensaciones y yo creo que tenemos que sacar cosas positivas de aquí. Muy bien, muy contento, la verdad que hemos tenido un ambiente excepcional y sobre todo después de un año y medio con este cuantito COVID que nos ha permitido, que los aficionados ahí en España vayan al campo, pues hoy ve el ambiente que viene aquí y la verdad que te van satisfecho porque al final el fútbol sin aficionados, menos fútbol, es un ambiente muy bonita. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Y a poco de salud es de hecho. y no sabían que llegaran ayer por la noche, o sabían que iban a venir, cómo fue el viaje, cómo fueron las circunstancias, cómo pasaron el día, y qué preguntas para los dos. Sí, creo que estas circunstancias siempre son positivas, la verdad que para un equipo tan joven como el nuestro, tener el privilegio de poder venir a jugar aquí, a este campo, con este equipo, de este nivel, pues la verdad que todo es positivo, es verdad que fue todo un poco como muy alterado, en el sentido que lo enteramos muy tarde, y tuvimos que viajar esta mañana, pero bueno, los chicos muy bien, creo que han dado la cara en el partido, creo que ha habido momentos que hemos jugado bien, creo que el resultado es justo, y estamos muy contentos con los chicos, porque ayer también a mediodía, como no sabíamos nada, todos los chicos se vacunaron, y la verdad que esta mañana a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, no estaban para venir con nosotros, y al final han hecho un esfuerzo tremendo, y incluso han jugado, por lo tanto, ha podido más el saber lo que se van a encontrar, un ambiente muy bonito, contra un grandísimo equipo, y la verdad que nos vamos muy satisfechos del viaje, pues ahora esperamos que lo que queda de vuelta sea bonito, pero en general todo muy bien. Egy ilyen fiatal csapattal, egy ilyen élményt megélni mindig pozitív, és az az élmény, hogy itt játszhatunk egy ilyen szintű csapat ellenszámunkra, nagyon boldogálti ez minket. Nagyon sok minden változott már itt, vagy nagyon késén tudtunk meg nagyon sok mindent. Tegnap délben még jó néhány játékosunk be sem hordolta, úgyhogy nagyon sokan akkor oltották be magukat, és ma reggel 6 órakor is még úgy nézett ki, hogy van 80 játékosunk, akik mégsem tud velünk jönni, de aztán tettek egy erőfeszítést is, és eljöttek, és pályára is tudtak lépni. Úgyhogy ma dílőt érkeztünk voltak éppen. A mérkőzést illetően úgy gondolom, hogy voltak a időszakok, amikor jól játszottunk, úgy gondolom, hogy egy igazságos eredmény született, és hogy egy nagyon szép mérkőzést játszottunk egy óriási csapat ellen, remélyed, hogy hasonlóan kellemes évén lesz majd a vissza út is. Berlődik, éppen a kérdésekké. Theből egy, hogy most nekik a választunk. Jó? Kárpátok a kárpátok egy kérdése. Ha tetszik a kérdése a kérdésebként, hogy a kérdésebként a kérdésebként érkeztünk, és azokban a kérdésebként a kérdésebként a kérdésebként is. És úgy gondolom, amígyként, érték, Así que es un momento de estar aquí. Ahogya Mr. Isis elmondta, tegnap aún no sé, 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 no sé. Muchas gracias y que lo vayamos bien en la Liga, cargando.